Gracias a la organización por invitarme a estar aquí, es un placer. Y a todos vosotros por también estar aquí y permitirme compartir este ratito. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de internet, de digital, de redes sociales. Sí me gustaría que lo hagamos lo más interactivo posible. Es decir, quiero que me preguntéis, al margen de que al final dejemos un rato para preguntas, quiero que me preguntéis a lo largo de la sesión cualquier duda que os salga. Porque muchas veces estamos viendo algo y surge en ese momento la duda, que es en ese preguntarla. No os dé ningún tipo de vergüenza porque muchas veces no preguntamos algo por decir, no, es que a lo mejor es una tontería. Y creedme que realmente los mayores errores que nos llevan a no conseguir resultados en digital, en social media, vienen por errores de base. ¿Creéis que las redes sociales son importantes para las empresas hoy en día? ¿Creéis que las empresas lo hacen bien en redes sociales? ¿Por qué? ¿Qué es lo que decís, vale, no lo hacen bien, por qué? Falta de interacción. Falta de interacción. ¿Qué es lo que hacen las empresas en redes sociales? ¿Qué están haciendo? Publicidad. ¿Os gusta que os vendan en Facebook? A nadie nos gusta que estás hablando con tus amigos, estás haciendo lo que sea y te dicen, ¿seguro para el coche? No lo quiero. De hecho, no necesito haber seguro para el coche. Claro, lo que hacen es interrumpirnos. Claro, pero luego cuando nosotros nos ponemos desde la empresa a hacerlo, vamos y hacemos lo mismo. Si no me gusta a mí, a los demás tampoco les va a gustar. Uno de los grandes problemas por los que las empresas no consiguen resultados en social media es porque buscan resultados demasiado rápido y sobre todo porque no hay una planificación estratégica. ¿Cuántos en vuestras empresas usáis las redes sociales a nivel de empresa? ¿Podéis levantar la mano? Vale, ¿cuántos tenéis un plan estratégico escrito? Vale. Ese es el primer paso. ¿Qué sucede normalmente? Entramos, abrimos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, lo que queráis. Y a los 6 meses o a los 12 meses nos preguntamos. ¿Y? ¿Y ahora qué hago? ¿De qué me está sirviendo esto? Tengo mil fans. ¿Y? ¿Para qué te valen los mil fans? Absolutamente para nada. Pero hay una parte fundamental a la hora de tener éxito en una estrategia de social media y es la parte más básica. ¿Qué es lo más importante en una estrategia digital de una empresa? Para vosotros, ¿qué sería lo más importante? ¿El cliente? Antes. ¿El producto? El producto. Vale. Pero, no me he explicado bien. ¿Qué necesitéis tener en la empresa para que tenga éxito vuestra estrategia de marketing digital? ¿O por dónde empiezo mi estrategia online de social media? ¿Una pista? ¿Una pista? La web. Es decir, el último dato que tengo es que el 52% de las pymes españolas no tienen página web. 52%. ¿Dudarías de una empresa que busquéis en Google y no encontráis su página web? ¿Quién no dudaría? Las estadísticas nos demuestran que la mayoría de personas dudamos de una empresa. Es decir, voy a buscar unos abogados, veo el periódico Abogados Ferruz, me voy a Google, busco Abogados Ferruz, ¿no están? ¿Les llamáis? Yo no. Seguro. Y cada vez más gente como yo, pero ya no yo, sino los que vienen sobre todo más jóvenes que nosotros, que tienen una mentalidad totalmente distinta, que eso al final van a ser nuestros clientes en el futuro más cercano. ¿Pero por qué? Pueden ser los mejores abogados, pero es raro, que no tenga una página web. Ya es extraño. Por lo tanto, al final es la presencia de tu, sí, la imagen digital de tu marca, y no tan digital porque se lleva la parte offline. Pero claro, dice, no, pero yo tengo web. Ya, pero la web está adaptada a lo que necesita tu empresa. Imaginaos que estéis buscando un fotógrafo, buscáis, encontráis uno de ellos, entráis en su página web y es horrible. ¿Le contratáis? ¿Por qué? Porque es horrible. O un decorador, me da igual, y dices, joder, si hace así la página web, déjale tú decorarte la oficina o déjale tú hacer fotos de tu evento, la que te puede liar. Quiere decir que no es bueno. Puede ser el mejor fotógrafo decorador que existe, pero no lo aparenta. Por lo tanto, no solo hay que ser bueno, sino que hay que aparentarlo y además hay que comunicarlo. Necesitamos las tres cosas. Y la web proyecta esta primera imagen, ¿no? Pero claro, fijaos, ¿qué os viene a la cabeza cuando hablamos de este término web 1.0? La primera web. ¿Recordáis la primera web que visteis en la historia? ¿Alguien se acuerda de qué empresa fue? Geocity, un portal, es verdad. ¿Qué año fue? Yo me acuerdo, yo tengo 34 años ahora, yo me acuerdo la primera web que vi fue en el año 98, que entraba yo a la universidad, y fue la web de Colacao. Una web horrible. Es decir, con la que tiene unos colores corporativos bastante fuertes. Si tú no combinas eso bien en pantalla, eso es un auténtico desastre. Y esas eran estas primeras webs, esas web 1.0, donde, ¿por qué se caracterizaban? Solo recibíamos información. Tú entrabas, en muchas de ellas no había ni formulario de contacto, estaba la misma información, pero meses, años, no se actualizaban contenidos, no eran nada colaborativas. Éramos lectores de información. Se supone que estamos hablando del año 98. ¿Esta web? ¿La recordáis? ¿Cómo calificaríais esta web? ¿De 1.0? Se ve antigua, ¿no? ¿Veis todavía webs así? Sí. Es decir, sí, no, tengo Facebook. Y le llevo aquí. Es un grado de incoherencia total. Es decir, estás en un entorno social, un entorno 2.0, y cuando derivas al usuario, al potencial cliente, te lo llevas a un entorno 1.0, donde lo más probable que haga es que se vaya. Es decir, al final todos los usuarios acaban, o la mayoría de los usuarios acaban visitando tu página web. De hecho, el proceso suele ser la inversa. Entran por tu página web y luego van a las redes sociales. Pero la credibilidad la da esto. Es decir, vale, porque esto sabemos que es Apple, pero si buscáis una empresa y os encontráis esta web a día de hoy, ¿qué sensación os transmite esa empresa? ¿Buena o mala? Mala, claro. Y dices, madre mía, pone en manos de esto algo tecnológico. Y es Apple. Claro, pero no todo es diseño. Fijaos esta de Polaroid, que esta es del año 2000 aproximadamente. Tiene un mejor diseño, algo mejor, pero sigue siendo un entorno 1.0. Vale, todo esto sigue avanzando y entramos en lo que llamamos... Ah, bueno, no, antes, este es muy divertido. ¿Sois clientes alguno de Iberdrola? No hay, vale. Vale, imaginaos que sois clientes. Entráis en esta página web. ¿Qué os apetece hacer? A mí, irme. Lo único que me apetece hacerme ahí es irme. Fijaos, ¿hacia quién está enfocada esta página web? Pero no hacia el usuario. De hecho, si revisamos el menú, fijaos, conoce, no, reputación y sostenibilidad, sala de prensa, accionistas, inversores, clientes, proveedores. Iberdrola reafirma su compromiso en luchar, tal, 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 os interesa. Dice, no, pero esto es 2.0. ¿Por qué? Porque tiene enlaces a redes sociales. No, eso simplemente se llama enlaces a redes sociales. No es un buen uso del social media. Es decir, sin entrar en aspectos técnicos de esta web, que es un auténtico desastre, visualmente no está enfocado hacia su público objetivo. Bien, y aquí es donde entra este término, esta web 2.0. ¿Qué os viene a la cabeza cuando hablamos de estas webs? ¿Por qué? ¿Cómo las clasificaríamos o cómo las definiríamos? ¿Qué es para vosotros una web 2.0? Creativa, pero puede interactuar. Es decir, está esta bidireccionalidad en la comunicación. Yo te comunico como empresa y tú te comunicas conmigo como usuario, como potencial cliente. Donde son webs colaborativas, nos transformamos en productores de contenido, hay más interacción con los usuarios, inteligencia colectiva y sitios en constante crecimiento y transformación. Se supone que estamos aquí, digo, se supone. Para mí una web 2.0 es aquella que está pensada y enfocada hacia sus clientes. ¿Conocéis muchos ejemplos de webs de empresa que realmente estén enfocados hacia sus clientes? Hay muy, muy, muy pocos. Sí, dice, no, un diseño muy bonito. Ya, pero es que no todo es el diseño. También me gusta decir que no todas las empresas tienen que estar en redes sociales, no todos tienen que tener web 2.0. Es decir, realmente primero tienes que saber cuál es tu negocio, cuál es tu cliente y qué necesitas para llegar a él. Pero en la mayoría de los casos nos encontramos con webs que están en el 1.0, moviéndose en entornos 2.0. Por lo que ahí hay una incoherencia muy grande, de ahí que muchas empresas digan, no, es que mi campaña en Facebook no me funciona. El problema no está en la campaña en Facebook. Está en que cuando tú llevas al usuario a tu sitio, ¿qué quieres que haga? Es decir, lo que tienes que preguntar en tu web es qué quiero que haga el usuario cuando está en mi página web. Que te rellene un formulario para solicitarte un presupuesto. Si tienes un e-commerce, que te compre un producto. Pero busca un objetivo. ¿Qué quieres que haga? No, que entre, que me visite. Vale, un millón de visitas. ¿De qué te vale? Absolutamente nada. Esto tenemos que monetizarlo de alguna manera. A mí un ejemplo muy bueno de web 2.0. ¿Os gusta cocinar? ¿Buscáis recetas de cocina en Google? Muchísimo. Hay un movimiento de recetas de cocina en Google brutal. De hecho, en Estados Unidos hay una sección que es Google Recipes, únicamente para recetas de cocina. En España no está. Y hay una empresa que ha sabido adaptarse muy bien a todo esto. Y es la marca Gallina Blanca. Donde dice, ¿qué hacen los usuarios? Buscar recetas de cocina. Esos son mis potenciales clientes. Y su página web corporativa ha evitado lo que me gusta llamar egocentrismo corporativo. Es decir, yo, 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 yo. ¿Qué es lo que pasa? Te entras en muchas, Iberdrola, ahí tienes. Presidente, consejero delegado, subconsejero delegado. En serio, que me da igual como cliente. ¿Quién es el importante? El cliente, realmente. Fijaos en el menú. Voy leyendo. Inicio fácil, rápida y sana. Hoy cocinamos. Cocina creativa. España, plato a plato. Recetas, menús, actualidad, personajes, trucos. Cuídate. ¿Te han hablado de ellos? Todavía no. Y luego aquí, residual productos. Ellos pasan a un segundo plano. Tú estás en primer plano. Esa es la idea. Pero claro, ¿qué han hecho? Y dicen, oye, vamos a generar contenidos. Contenidos que son recetas de cocina, que utilizan alguno de nuestros ingredientes para elaborar esa receta de cocina. De tal manera que si a mí me gusta cocinar, es probable que entre a ver una receta de cocina. Y ahora, pues que está la vuelta al cole, entro y hay un menú para los niños. Entro, veo el listado de ingredientes que tengo que comprar y resulta mi invento, que está en el abecren de gallina blanca. Vais al supermercado, tenéis nor y gallina blanca. ¿Qué cogeis? ¿Por qué? Pero te ha dicho que te lo compres, te está vendiendo. No directamente. Pero sí, indirectamente. Te está ayudando. Te está dando algo que a ti te es útil y eso te genera un vínculo emocional con la marca que te hace un impulso de compra. Esa es la idea. Y al final, yo seguiré entrando, etcétera, etcétera, y compraré productos gallina blanca. No me están vendiendo directamente. Insisto, ponen al cliente delante y ellos pasan a un segundo plano. ¿Qué webs conocéis? ¿Conocéis alguna web que siga un estilo similar? Que se preocupa por los clientes. ¿Cuántos generáis contenidos en vuestras páginas web? ¿Tenéis un blog? Uno, dos, tres. 95% del éxito de una estrategia en redes sociales depende del contenido. Y es lo más complicado de elaborar. Contenido de calidad y es una estrategia a largo plazo. De hecho, el posicionamiento futuro de las marcas dependerá de la capacidad y la calidad del contenido que sean capaces de generar. No solo hablo de post, de escritos, sino vídeos, contenido visual, imágenes. Al final, es lo que te va a posicionar realmente. Si no generas contenido, ¿cómo vas a enlazar con tus clientes? Posicionando en buscadores. Cada vez está cambiando más. De hecho, ya va casi todo por el contenido. ¿Por qué no generáis contenido? Porque lleva trabajo, lleva sobre todo tiempo. Pero realmente es una inversión. Si os dijesen, oye, hay una estrategia digital que te va a permitir incrementar las ventas un 30% en los próximos cuatro años. ¿Firmaríais por ella? Aquí la tenéis. Y es cierto. Lo que pasa es que hay que ponerse y hay que invertir en ello. Claro, en todo esto también hay que tener cuidado porque hay un concepto de que las redes sociales son gratis. ¿Creéis que son gratis? Primero, para vosotros como personas, ¿son gratis las redes sociales? ¿Estáis seguros? ¿Con qué les pagáis? De información. Eso es lo más valioso que le estáis dando. Mucho más que si pagamos a Facebook 5 o 10 euros al mes por estar en Facebook. Toda la información, por lo tanto, no son gratis. Y para las empresas, mucho menos. No son gratis. Es decir, toda estrategia de social media que lleve presupuesto cero, el resultado será próximo a cero. Y suele pasar. O sea, ¿hay casos aislados? Sí, los hay, pero no es habitual. ¿Estáis en Facebook como empresa? ¿Qué os ha sucedido en los seis últimos meses? Vale. Pero con la información que publicáis. ¿Qué os pasa con los fans? ¿Ven lo que publicáis? ¿Estáis seguros? ¿Haces publicidad aparte? Si haces publicidad, sí. Si no, no. Es decir, el alcance medio orgánico de las publicaciones está en el 2% de vuestros fans que llevan. Entre el 2 y el 0 es lo mismo. Es decir, realmente, para que te vean, hay que invertir en publicidad. Y a mí me parece la mejor estrategia. Es decir, la publicidad en Facebook es baratísima. En serio, es súper barata. Estamos hablando de costes por clic de 20 céntimos de euro, 30 céntimos de euro. Que además puedes manejar como quieras, puedes parar cuando quieras y puedes probar cuando quieras. Entonces, antes hacíamos una campaña, comprábamos, yo qué sé, una contraportada, una revista, o hacías una valla publicitaria y si te salía mal, ahí queda, ya la has pagado, no hay solución. Aquí puedes ir haciendo pequeñas pruebas y ver si te funciona o no te funciona. Por lo tanto, a día de hoy, en Facebook es una estrategia. Facebook es una empresa, tiene que subir las acciones en bolsa. Lo está haciendo. ¿Cómo? Obligando a las empresas a pagar para tener visibilidad. De hecho, la mayoría de empresas ahora se están planteando el por qué llevo 4 años acumulando fans. ¿De qué te han valido? ¿Qué sabéis de vuestros fans? ¿Qué datos tenéis? No. No tenéis ni eso. Tenéis su nombre y su foto. No tenéis nada más. De los fans, no. ¿De qué os vale eso? Salvo que los hagamos pasar por aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero, de hecho, porque alguien haga me gusta, nombre y foto. No hay absolutamente nada. Entonces, ahora muchas empresas se preguntan, joder, pues si ahora no les llego y para qué quiero yo 2.000 fans. Además, el tema de los fans es que no vale absolutamente para nada desde el momento en que podemos comprar fans. O podemos comprar seguidores en Twitter o podemos comprar visualizaciones en YouTube. Cualquiera puede tener mañana una cuenta con un millón de followers o un millón de fans, pagarlos. Falsos, totalmente. No vale para nada, en absoluto. Pero los tienes. Y muchas empresas, incluso marcas grandes que conocéis con varios millones de seguidores, han hecho esto. Se han cargado sus páginas de fans por el propio algoritmo que tiene Facebook. Lo que tenéis es calidad. Es decir, si mi público objetivo son 300 personas, ¿para qué voy a tener 1.000 fans? Es que no tiene sentido. Voy a las 300 personas. Es decir, de hecho, la rentabilidad radica en la hipersegmentación. Oye, yo, claro, lo primero, vale, ¿conocéis a vuestro cliente? ¿Sabéis quién es vuestro cliente? Que alguien me defina quién es el perfil de su cliente. ¿El cliente medio? Sí, el cliente. Bueno, en mi caso, toda la cliente sería solamente el chica que le guste la movilidad. Vale, más datos. Yo le he tenido una media aproximada entre los 12 y 35 años. Vale. En algunos casos tengo una dieta que es como... Que no tenga la herencia total, porque no se quería. Vale, ¿y sabes cómo llegar a ellas? Vale. Las redes sociales es una fuente de datos brutal. Aquí voy a contar lo que se puede hacer y lo que legalmente no nos permiten hacer. Porque aquí tenemos un tema bastante complicado en Europa a nivel legal. Es decir, tú directamente de Facebook puedes sacar todo, absolutamente. Su nombre, su edad, qué le gusta, qué no le gusta, con qué marcas interactúas. Temas de ingresos. Está empezando a dar ese dato Facebook. Claro, pero antes de poder utilizar esto, lo que tienes que saber es quién es tu cliente. ¿Habéis oído hablar o habéis hecho lo que llamamos mapa de empatía? Un mapa de empatía es un proceso que te permite conocer a tu cliente. Conocer lo que comentabas, gustos, intereses, qué le motiva, qué no le motiva. Si tú eres capaz de conocer a tu cliente, sabrás cómo poder llegar a él. Las herramientas están, pero si no sabes qué le motiva, qué no le gusta, dónde se mueve, no vas a poder llegar a él. Estos son procesos muy sencillitos que, insisto, te pueden llevar un día de inversiones. Que es una inversión de tiempo para luego poder utilizar esas herramientas para llegar a él. Claro, ¿qué está pasando ahora mismo en Facebook? ¿Qué hacemos? Se están utilizando lo que llamamos los social CRM. Sistemas que nos permiten chupar los datos. Coger absolutamente toda la información de cada usuario. Todo. Pero no solo de Facebook. La red social que más información pública nos da es Twitter. Pública. Ahora, aquí viene la mala noticia. Legalmente, en Europa no se puede. Es decir, aunque sea información pública, por la legalidad que tenemos en Europa concretamente, tú no puedes coger información pública y utilizarla para acciones de marketing. ¿Hay maneras alternativas? Las hay. Pero legalmente, que sepáis que no se puede. Vale, perfecto. Web 3.0. ¿Qué os viene a la cabeza por esto? ¿Qué es esta web? Inteligencia artificial. Webs que aprenden del comportamiento de los usuarios. Webs que son capaces de adaptar el contenido a cada uno de nosotros. En fin, si ahora mismo entrásemos todos en una de estas webs, cada uno veríamos una información distinta, adaptada a nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros intereses. ¿Qué webs conocéis que hacen esto? Bueno, puede ser uno de los métodos de seguimiento. Pero, ¿qué webs conocéis que utilizan esta tecnología? ¿Vale? Google, Facebook, empresas de venta de servicios o productos. Booking, ¿vale? Más. Amazon. Es el claro ejemplo de este uso. Tú entras en Amazon y te personaliza absolutamente todos los contenidos. Directamente sabe lo que te gusta y te muestra la información. Pero no solo lo hace en la página web, sino en los emails que manda. Yo compro, suelo comprar habitualmente libros en Amazon Estados Unidos. Y los emails de Amazon cuando me llegan me cuestan dinero. Porque me envían libros que me interesan. Y digo, este me gusta, este me gusta. Y al final compro. ¿Pero por qué? Porque me manda lo que me interesa. No me manda libros de derecho. Pues es que no le voy a comprar libros de derecho. Porque no me interesa. Pero esto sí. Vale, ¿qué web española conocéis que hace esto? ¿Qué web española? Es de libros. La casa del libro. Utiliza también esta tecnología. Y es una manera de justo ofrecer lo que necesitamos. Por ejemplo, los bancos. ¿Qué sucede con los bancos? Tú entras en tu plataforma, en tu banca online, te logueas y te pone la misma publicidad. En este caso, para mí que para mi padre. A mí a lo mejor me puede interesar un plan de pensiones. A mi padre ya no. No personaliza la información. Esto es un poco hacia donde estamos yendo. Pero, ¿habéis ido a hablar de Google Now? Vale. ¿Qué hacéis cuando tenéis que buscar alguna información en el día a día? ¿Cuál es el procedimiento que seguís? Vale. Coges tu móvil o el ordenador y buscas. Vale. ¿Os imagináis un sistema que sea capaz de daros la información que vais a necesitar antes de que ni siquiera hayáis pensado que la vais a necesitar? ¿Y que esto está funcionando a día de hoy? Se llama Google Now. Los que no lo hayáis probado, os invito a probarlo. Está en la propia aplicación de Google. Os la bajáis tanto dispositivos Android como Apple. Una aplicación que aprende de ti, de tus movimientos, de tus gustos y de tus intereses porque va siempre contigo. ¿Dónde? En tu móvil. Le das acceso a todo. A todo. ¿Sí? Vale. Vale. Registro. Le das acceso a todo. Nada que no hayas dado acceso ya. Es decir, damos acceso a muchas más cosas de las que nosotros creemos. Pero sin querer porque aceptas políticas de privacidad, etcétera, etcétera. Luego os contaré una cosa de lo que sabe Google de vosotros. Pero es que no hay seguridad. Es decir, la seguridad, evidentemente, lo más inseguro son los teléfonos móviles. Es decir, acceder a cualquiera de vuestros teléfonos, a vuestros contenidos, vuestros e-mails, vuestros agendas, vuestros WhatsApp, es súper fácil. Si no hay que ser hacker. Es decir, venden aplicaciones, hay una aplicación, esto es ilegal, yo lo cuento. Pero venden una aplicación que son 10 dólares, que es una foto. Que yo te la mando a tu WhatsApp, a partir de ese momento tengo el control de tu teléfono y tú no lo sabes. 10 dólares. Es decir, habréis oído muchas veces lo de no os conectéis a Wi-Fi gratuitos, que es peligroso. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Yo ahora mismo, podéis hacer una prueba muy sencilla. Los teléfonos móviles son modems, ¿vale? Podéis habilitar, compartir el Wi-Fi, cambiarle el nombre, poner Wi-Fi gratis, iros a un aeropuerto y ponerlo. Y vais a ver cómo la gente se te empieza a conectar. A partir de ese momento, con programas que hay, puedes tener acceso a todo lo de esa persona. Por eso siempre el tema de los Wi-Fi gratis, ¿no? Vale, pero decías, vale, es que esto nos preocupa, pueden saber de nosotros. Tú puedes controlar la privacidad, en cierta medida. Pero, claro, imagínate, esta aplicación sabe que te levantas a las 8 de la mañana. Y sabe que entras a trabajar, me invento, ¿eh? A las 9 y media. Y que vives en la otra punta de la isla. Y que vienes en coche. Y que no te tardas 20 minutos, pero que justamente ese día había un accidente y vas a tardar el doble. Antes de tu hora habitual de salida, te va a mandar un mensaje avisándote de una ruta alternativa para que llegues a tu destino. Sabe que sales a comer a las 2 y que te gustan los restaurantes japoneses. ¿Por qué? Porque lo sabe. Vale, a las 2 menos cuarto dice, oye, que tenemos aquí una oferta 2x1 en un japonés que hay enfrente. Funciona mejor en dispositivos Android que en dispositivos Apple, evidentemente. Pero esto es lo que llamamos web predictiva. Predicción de comportamiento. Y es hacia donde va a ir todo, a que la información nos venga a nosotros sin nosotros ni siquiera tener que ir a por ella. ¿Utilizaríais estos sistemas? No. ¿Da miedo? La verdad es que al final nos tienen cogidos información por todos lados. Lo que nos vamos a poner encima. Hablo de World Glasses pero me da lo mismo porque otras marcas sacarán otras. Esta tecnología va a cambiar absolutamente todo. Pensad una cosa. Muchas veces nos pensamos, yo siempre digo que los planes de marketing hay que hacerlos en paralelo. Uno para vender hoy, porque tenemos que vivir, y otro para vender mañana. Lo que sucede en vuestras empresas en los próximos 3 y 4 años dependerá de lo que vais a hacer hoy, por el carácter largopracista de todo esto. Pensad en los chicos que tienen hoy 12 años que no son clientes vuestros. En 6 años son clientes vuestros. En 6 años no es nada de tiempo. Y estos chicos tienen una mentalidad totalmente distinta a la nuestra. Ya no son todavía nativos digitales. Porque para mí nativos digitales son los que han nacido hace 3, 4 últimos años. Pero tienen una mentalidad totalmente distinta. Los que tenéis hijos, sobrinos, lo vemos en el día a día. Cómo actúan, cómo se comportan. Claro, tenemos que ser capaces de adaptarnos a ellos. Porque si no, se van a ir. ¿Alguien ha probado las Google Glasses? Vale. Voy a poner un vídeo que simula lo que veríamos con unas Google Glass puestas. Esperad, disculpad, que no está desde el principio. Al final la llevamos puesta, la manejamos por voz. Y lo que hace es proyectar sobre nuestro campo de visión información. Te has levantado de la siesta, te preparas un café. Te está avisando que esta tarde a las 7 y media tienes una reunión. Te asomas por la ventana, te dice la temperatura que hay fuera. La previsión de lluvia, 10%. ¿Vale? Confirmas la reunión de esta tarde. Te dispones a salir a la calle para ir a tu destino. Vas a tomar el metro. Y de repente te dice que la línea está suspendida. ¿Vale? Recalcúlame la ruta andando y guíame. Lo que hacemos ahora con un teléfono móvil. Exactamente igual. Y te va guiando por todo el camino. Puedes incluso, pues una entrada para conciertos, comprarlo directamente con la voz. ¿Vale? Ya has comprado las entradas. Entras en la librería. ¿Dónde está la sección de música? Segundo pasillo a la izquierda. Y vas directamente. ¿Usaríais estos dispositivos? ¿Hay algo que se está acoplando por aquí? ¿Lusaríais o no? ¿Por qué no? Vale. No, no, tienes razón. En un coche tiene que ser peligroso. No, no, en un coche sí, te la estás jugando. Y andando es peligroso. Os cuento. Yo he tenido oportunidad de probarlas. Y esto del GPS. Si tú te pones esto y guías al GPS, te vas a comer la primera farola que tengas de frente. Es decir, si tú te pones unas Google Glass y te hacen una foto, sales bizco. Es decir, porque realmente no puedes. De hecho, hay una serie de movimientos oculares, unas ejercicios oculares que tienes que hacer para el ojo acostumbrarlo. Pero es un proceso de adaptación como el que hemos tenido con los móviles. Que al principio, pues escribíamos. Sí, y al final, tienes, desarrollas ciertas habilidades. Esto es exactamente lo mismo. Realmente van a ser complementarias, te van a ir dando información. Es decir, todo lo que vamos a llevar puesto, relojes, etcétera, va a ser tecnología que nos va a cambiar bastante, absolutamente, todo lo que estamos haciendo. Pero, vale. Ah, mirad. Este es otro ejemplo de otra aplicación. Si la queréis probar, lo único, esta solo está disponible para Apple. Se llama Osito. ¿Cómo Osito peluche? Osito. Solo está disponible, lo único, para el mercado, el market americano de Estados Unidos. Pero podéis crear un user americano y os la bajáis. Y esto, por ejemplo, para mí, ¿para qué es útil? Porque te avisa cuándo tienes que salir, de dónde estás, para llegar a la reunión a tiempo. Esto era a las 12 y cuarto de la mañana. Tenía una reunión a la 1 de la tarde. Y me dice, oye, vete saliendo y más o menos en función del tráfico llegarás a la 1 a menos 20. Entonces, muchas veces estás trabajando, te despistas y te salta la red y digo, ostras, que me tengo que ir. Entonces, vale, es práctico. Pero, ¿y esto? ¿Habéis oído hablar de la 4.0? Esto es lo que llamamos web ubicua. ¿Vale? Esto es el tercer paso o la evolución de la 3.0. Es decir, a la inteligencia artificial le sumamos inteligencia de los humanos para que convivan conjuntamente y tomen decisiones más inteligentes. Se supone que se habla del 2020, pero ya hay ejemplos reales. Os cuento. Hace unos meses hice un testeo en Estados Unidos de un periódico que cogía la información a tiempo real de última hora de las noticias, escribía un artículo y lo publicaba. No eran personas, eran robots. Se hizo una encuesta a ver si alguna persona era capaz de detectar que eso no eran personas. Nadie. Absolutamente nadie. Por lo que esto es una tecnología que en un margen de 6, 10 años tendremos más encima, ¿no? Pero bien, al final, lo importante, el cliente. ¿Habéis oído hablar de Lora Brush? ¿Conocéis este producto? Es un limpiador de lengua. Es americano. Si yo os digo, esta es la web, nada más entrar. Click here, tú, para comprar el aparatito. Si yo os digo, ¿os lo compraríais? ¿Qué me decís? Así a primeras. No te lo compras. Vale. ¿Qué es lo que hace que te compres un producto? ¿Qué os motiva a comprar un producto u otro? Vale, el precio uno. Más. Antes que eso. ¿Vale? Que lo compre otra gente. Es decir, si todo el mundo tiene esto y yo no lo tengo, soy el raro, algo me estoy perdiendo, me lo tengo que comprar. Te entra una angustia. Esto es la cascada social. Es como cuando vas por la calle y se empieza a remolinar gente, entonces te tienes que acercar y decir, ahí está pasando algo que yo me lo estoy perdiendo y tengo que ir. Sucede esto. Pero, ¿qué otro factor os influye en las decisiones de compra? Opiniones de otros usuarios. Es decir, ¿vais a un hotel sin mirar recomendaciones? Si hablan mal del hotel o del restaurante vais, ¿no? Y no sé si es verdad o mentira, pero no vas. Claro, esto te está acondicionando realmente. Esta empresa lo sabe y lo ha hecho muy bien. Entonces, cuando haces un poquito de scroll down en la página, te encuentras con decenas de vídeos de usuarios desde sus casas diciéndolo maravillosa que es su vida desde que en ella entró el hora brush. Y os aseguro que veis tres vídeos y te entran ganas de comprártelo. Neuromarketing. Esto es como lo de la teletienda. A todos ha pasado dos de la mañana, no puedes dormir, ponen la tele y te encuentras una fregona que va paralela al suelo dando vueltas y te quedas cinco minutos atontado viéndola. Y dices, ¿tú qué hago? Al final, te capta de alguna manera la atención. Videocomentarios como estrategia de venta de nuestros productos. Decirme dos empresas que conozcáis que utilizan esta tecnología. Bueno, esta tecnología, esta estrategia. Videocomentarios de sus clientes. Una que tiene una vela que la compré el otro día, que la vela viene con la joya adentro, y tú tienes que quemar la vela para que te salga la joya. Y utiliza... Ah, vale, no lo sabía. Vale. Creo que es que es la voz que tiene. Vale. Más. ¿Alguien lo utiliza? ¿De vosotros? ¿Cuánto cuesta esto? Nada. Tiempo. Es decir, no cuesta absolutamente nada. ¿Ostiaríais si aquí sale un vídeo del director de marketing diciendo lo maravilloso que es su producto? En absoluto. Porque no va a decir que es malo. ¿De quién nos fiamos cada vez más? De las opiniones de los terceros. Claro, utilizad esas estrategias. Fijaos, estamos montando una estrategia basada en esto, en una clínica de adelgazamiento y estética que hay en Madrid. La inversión ha sido 50 euros, lo que ha costado en comprar una webcam que hemos puesto en recepción. De tal manera que las personas cuando salen, le dicen, oye, ¿le importaría dejarnos, no sé, nada, 30 segundos de cuál ha sido su experiencia? No, es que me da vergüenza. No, le damos un cheque regalo del 30% para su próxima visita. Entonces sí. ¿Y qué estás consiguiendo? Generar contenido, vuelvo a lo mismo, contenido de calidad de tus usuarios, que le dan credibilidad, que tienes chicos de 18, de 40, de 60, de 70 años hablándote. Y de una manera totalmente natural. Es decir, son estrategias que ayudan muchísimo. Y que no tienen un coste de implementación muy elevado. Evidentemente lleva tiempo, etcétera, y hay que buscar sus estrategias. Pero funcionan, funcionan muy, muy bien. Por lo que todo tiene que ir por las emociones. Estamos sometidos al día a miles de impactos publicitarios. Redes sociales, internet, radio, televisión. ¿De cuántas os acordáis? Cuando os habéis acordado de un anuncio, ¿por qué es? ¿Vale? ¿Y la música qué te produce? Sensaciones, emociones. Al final tenemos que buscar generar alguna emoción en el usuario. De risa, de miedo, de alegría, de tristeza, de pena. Me da lo mismo, pero eso es lo que genera la atención, ¿no? Fijaos, hay un libro, no sé si lo habéis leído o si no os lo recomiendo. Don Norman escribió un libro que se llama Emotional Design, que es el potencial de la emoción dentro del diseño web. Donde se hablan de cuatro variables. Lo primero, la apariencia, que llaman percepción intuitiva. Fijaos, los diseños que se caracterizan por su suavidad y sus curvas causan sensación de positividad. Mientras que las fórmulas más angulosas nos provocan miedo y sospecha. ¿Qué sensación nos provoca esa página web? ¿Buena o mala? ¿Mala? ¿Por qué? ¿A todo el mundo mala? A mí me provoca buena sensación. Te puede gustar más o menos el diseño, pero no me provoca un rechazo. Evidentemente, todo es subjetivo, ¿no? Pero estos son estudios que nos avalan un poquito que todo esto nos genera una sensación de cierta empatía con la marca. Fijaos, segundo paso. Simpatía hacia el usuario, o lo que también llamamos usabilidad. La base es crear una web tan simple que tenga el usuario la sensación de que controla la web. La sensación, nunca controlas la web. El mejor ejemplo, MailChimp. Una empresa de newsletter donde, fijaos que sencillo, no tiene nada más. Lo domina cualquiera, cualquier persona. Pero es la sensación, insisto, al final estamos manejados. Algo muy típico, que además esto ayuda a ahorrarse dinero. Vais a buscar unos vuelos. ¿Qué hacéis? Un vuelo, para comprar un vuelo. ¿Qué te vas a Google? Pones vuelos baratos donde sea, o vuelos donde sea. Primer resultado, atrápalo, entras, 120 euros, ¿compráis? No. ¿Compras la primera ya? Vale. Sales y sigues mirando. Vale, han pasado 20 minutos y te das cuenta que el primer resultado era el más barato. Vuelves a entrar y ¿qué ha pasado con el precio? ¿Qué ha subido? ¿Qué haces en ese momento? Compras. Vale. Pero compras, ¿qué sensación te pasa por el cuerpo? Angustia. Angustia de que si en 20 minutos me han subido 30 euros, espérate tú un rato que lo que va a subir es esto. No. Está manejado borrar cookies, archivos temporales, resetear el modem y tenéis el precio anterior. Al final, es manejar al usuario para generar sentimientos, impulsos de compra inmediatos. Está todo absolutamente manejado. Vale. Tercer punto. La contemplación o la memoria. Al final, cuando miramos un objeto, normalmente, por primera vez, lo asociamos con imágenes familiares. Fijaos, estas webs permiten un reconocimiento de marca mejor porque jugamos con mapas, que al final es algo que esté integrado en nuestro cerebro, o este tipo de web. Esto simplemente son ideas. Al final, escoger ideas de, vale, ¿cómo puedo llevar yo esto a mi negocio, a mi web, a mi empresa? ¿No? Cuarto punto. Crear sensaciones. La sensación de empatizar. Se puede empatizar digitalmente. Fijaos esta web. Súper, súper simple. O esta. ¿Qué sensación nos produce esta web? Es rara, ¿no? Dices, tenemos a un señor con la barba torcida donde tiene un pajarito, está nevando y a la vez a la izquierda tiene una ardilla. Pero te quedas un rato observándola. ¿O qué sensación te produce esta? De empatía total. Simplemente la sonrisa de la niña ya te causa una sensación de ternura, de empatía, etcétera, etcétera. Es decir, es una manera de digitalmente agarrar al usuario y generar ese primer buena sensación, buena reputación con la empresa, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre pensar en webs visuales. A mí uno de los ejemplos que más me gusta es este. iPad mini. Es decir, es súper visual. Es decir, destaca su producto, muy poco texto, tres vídeos para complementar información. Es decir, ¿leís en internet? ¿Leís información en pantalla? ¿Larga? La mayoría de gente no leemos. Es decir, de hecho, seguro que os ha pasado un montón de veces que ves una noticia que te interesa, ves el titular, joder, qué interesante. Miras un poquito, bajas, 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 es muy larga, ¿qué haces? Es que pereza. Normalmente no te la lees. Claro, esto pasa muchas veces, por ejemplo, con empresas familiares de hace muchos años de historia. Cambian la página web y quieren crear una pestaña que es nuestro fundador. Y contar toda la historia de su tatarabuelo desde hace 150 años hasta ahora en tan solo 8000 palabras. ¿Os lo leeríais? No. Claro, aquí es donde entra la parte, hay que diferenciar lo emocional de lo estratégico. Realmente nadie se va a leer eso. ¿Quieres transmitir cuál es la historia de tu empresa? Haz un vídeo. Haz un vídeo de un minuto, de un minuto y medio contando esa historia. ¿Un vídeo lo veríais? Sí. Pero, claro, también sucede que sí, pues hago un vídeo, cuatro minutos y medio. Cuando arrancáis un vídeo, ¿dónde miráis primero? El tiempo. Si veis tres minutos y medio, ¿le dais al play? Depende. Pero cuesta. Tres minutos y medio es mucho tiempo para darle un vídeo. Un minuto y medio. ¿En el 100% de los casos? No. 30 segundos. Casi en el 100% de los casos vas a darle. Por lo que, si jugáis con vídeos corporativos, mi recomendación es que sean inferiores a un minuto. Por el tema de percepción psicológica de toda esa parte, ¿no? Porque si vemos muchos vídeos corporativos, tres minutos y medio. Es que eso no hay quien lo vea. Es decir, lo viste tú porque te lo hicieron y te lo presentaron, pero no te lo volverías a ver. Entonces, realmente las cosas tenemos que hacerlas para que valgan para algo. O pestaña quiénes somos. ¿Qué ponen la mayoría de las pestañas de quiénes somos de nuestras empresas? Somos somos un equipo de profesionales altamente cualificados con más de 25 años de experiencia en el sector. ¿Qué te aporta eso? Absolutamente nada. Es decir, pon las fotos de las personas que trabajan. ¿Qué hacen con sus enlaces a LinkedIn? Es decir, es una manera de humanizar la empresa. Hablamos de redes sociales que es humanizar la empresa. Vale, pues llevémoslos a un entorno donde yo vea quién es el director de producción o quién es el gerente. Pero puedas ponerle cara y saber realmente quién está detrás de todo ello. Fijaos, en temas de usabilidad que son muy importantes, tres puntos básicos. Cómo navegan los usuarios, cómo hacer una web con buena usabilidad y aspectos en diseño gráfico. ¿Sabéis lo que es un estudio de eye tracking? ¿Alguien ha participado alguna vez en un estudio de eye tracking? Son estudios que nos dicen cómo miramos a una web, cómo visualmente miramos a una pantalla. Hay empresas que se dedican a esto, valen muy caras, pero tenemos estudios gratuitos en Internet que nos valen. Este es uno de ellos, que diferencia cómo los hombres y las mujeres navegamos. Ambos empezamos en la esquina superior izquierda. En el caso del hombre, como que somos muy zigzagueantes y la mujer es mucho más lineal. ¿De qué os vale esto? En función del objetivo que tengas. Es decir, si tu objetivo es vender un producto a la semana o que te dejen un email para apuntarse a un newsletter, va a cambiar mucho el resultado si lo colocas aquí, 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 aquí o aquí. Es decir, que el diseño no es solo que quede bonito. Es decir, tenemos que decirle, oye, ¿dónde quiero que coloques esto en función de mis objetivos? Que esto no es que, y a la vez que quede bonito. Se puede hacer todo, pero no solo que quede bonito. Claro, pero colocas todo esto y si dices, ya está. No, porque es que esto es lo que prevés. Luego, la realidad suele ser lo contrario. Para eso existen los estudios de click tracking. Son herramientas que nos dicen dónde hace click la gente. De tal manera que imaginaos que vuestro objetivo, esta es vuestra web, y vuestro objetivo me invento, ¿eh? Es que cliquen aquí. ¿Qué pasaría si tienes este resultado? Que estás haciendo algo mal. Claro, pero si no analizas esto, nunca lo sabrías. Por lo tanto, lo que no mides, no puedes mejorar y no puedes buscarle solución. Hay herramientas que nos permiten hacer esto. Muchas, hay una, la pondré ahora, se llama Crazy Egg. Es bastante barata, son 9 dólares al mes. Pero realmente te la puedes coger uno o dos meses, además creo que te regalan 30 días. Y puedes hacer una prueba e identificar dónde está clicando la gente y creerme que te llevas unas sorpresas alucinantes. ¿Os ha pasado que habéis entrado en una web, estáis buscando el teléfono y no lo encontráis? Y te llega alguien y te dice, está aquí. Y dices, ah, no lo había visto. Esto sucede mucho y esos son temas de usabilidad, ¿no? Porque en internet no leemos, en internet escaneamos la información, ¿no? Donde os daría una especie de mapa de calor que es algo como lo que, lo que estáis viendo aquí. Pero lo visual funciona más. Fijaos, en Google siempre dice, no, primer puesto de resultado. Fijaos cuando se hizo un análisis de dónde clicaba la gente, clica en segundo resultado. ¿Por qué? Porque hay una imagen. Cuando la gente preguntaba cómo hacer una pizza, no iba al primer enlace, se iba al segundo. Lo que cada vez refuerza más que lo visual nos ayuda y vende más. Esta es la herramienta, ¿vale? La presentación la vais a tener íntegra como la estoy poniendo, ¿vale? Se la pasaré a la organización para que os la envíen exactamente como está todo, tal como la estáis viendo, ¿no? Hay varias herramientas. Esta es la que nosotros utilizamos porque está bien de precio y funciona bastante, bastante bien. Adaptación de diseños. Imaginaos, vamos, que decís, oye, voy a hacer una internacionalización en mi empresa. Voy a lanzar un e-commerce a otros países. ¿Qué esto suele pasar? ¿Sería igual si voy a España que si voy a países árabes? ¿Cuál sería el principal cambio? El idioma y la colocación. Fijaos, en este caso, la web de Ikea está como mirada al espejo. Es decir, si tú coges y solo haces esto y dices, cambio el idioma, va a fracasar directamente tu proyecto. Puedes hacer la mejor campaña de marketing en redes sociales que quieras. ¿Por qué? Porque no estás adaptado exactamente a las condiciones del país al que te diriges. Por ahí insisto, por eso insisto en toda esta parte porque es fundamental a la hora de obtener resultados en la parte de social media. ¿Sabéis si vuestra web se ve bien en todos los navegadores? ¿Alguien lo ha comprobado? ¿Uno por uno? ¿Cuántos lo habéis comprobado? ¿Uno? ¿Un, dos? Claro, estamos acostumbrados, pues unos con Firefox, Chrome, Safari, da lo mismo. Pero se supone que este trabajo lo debe hacer la empresa de diseño que contratéis. Mi recomendación es que lo comprobéis vosotros. ¿Por qué? Porque resulta que tenéis un formulario de solicitud de información para un presupuesto y a lo mejor desde Chrome, bueno, no tengo aquí Chrome, desde Chrome no funciona. Y no lo sabéis. Y resulta que toda la gente que está llegando desde Chrome a vuestro web, que puede ser un 40%, no puede enviaros un formulario. Si vais a entrar a una web, vais a enviar un formulario y no podéis, ¿qué hacéis? Te vas, ya está. Estás perdiendo clientes y no lo sabes. Esto te puede llevar menos de una hora. Mi recomendación es que entréis en los principales, navegar, que se vea todo bien, clicar todos los enlaces y comprobar que todo funciona como debe funcionar. Y nada, simplemente unos tips en diseño gráfico. Diseño limpios y simples, cuidado con las tipografías raras. Que a veces vemos, no, es que he visto una letra gótica súper bonita. ¿La quiero en mi web? No. Si no está instalada en el ordenador, no la ve. O ve cosas raras. Entonces, siempre vamos a las típicas Arial, Times New Roman, Verdana, etcétera, etcétera. Bordes redondeados o degradados, ¿no? Que funcionan bastante bien. Por resumir esta parte de usabilidad, vuestra web tiene que cumplir estas tres cosas. Fijaos, que sea eficaz. Es decir, que el usuario logre lo que quiere. Cada uno entramos con un objetivo a la web. Ver el teléfono, una dirección, un formulario de información. Además, que lo logres rápidamente. No tenemos cuatro minutos para descubrir la información en tu página web. Y que todo ello lleve a una satisfacción al navegar por el sitio, ¿no? Por el site donde estamos navegando. Pero, si aplicamos la neurociencia a todo esto, lo resumo como que lo atractivo vende más. Y quiero que me digáis dónde clicaríais antes. ¿Aquí o aquí? ¿Dónde clicaríamos antes? Aquí, evidentemente. Esta es Helen Thomas, ¿no? Una de las periodistas políticas más importantes de Estados Unidos. Hay estudios, evidentemente, que lo avalan. Pero para mí el mejor estudio es preguntar a la gente que tienes alrededor. Si todos, o la mayor parte de la gente hace una cosa, hazla. Por lo tanto, lo visual importa. Es decir, que haya una estética, unos contenidos bien organizados, una imagen que al final venda. O jugar con sensaciones como hace Groupon. La falta de tiempo o, si las cuenta atrás, o un número de personas. Esto pasa mucho con Booking. Te quedan cuatro habitaciones. Mentira. O hay ocho personas que acaban de mirar la misma habitación que tú. Ya, pero al final, a que te angustia. Esto es como cuando vas al gimnasio y te dicen, uy, hoy acaba la oferta. ¿Y sabes que te está mintiendo? Pues dices, sí es que me está mintiendo. Pero te angustia. Dices, venga, lo contrato, pues sabes. Entonces, esto es exactamente lo mismo en la parte de la web. Si jugáis con venta online de productos, jugad con cosas de cuentas atrás y tal, que funcionan bastante bien. ¿Cuántos tenéis vuestra web adaptadas a móviles? Una. Ahora, ¿sabéis el tanto por ciento de gente que navega por dispositivos móviles en Facebook? Dos tercios de los usuarios de Facebook lo hacemos desde teléfonos móviles. En cambio, estamos en Facebook, comparto un enlace de mi web y le llevo a un sitio que no está adaptado. Estás perdiendo absolutamente todo. ¿Qué hacéis cuando entráis desde vuestros teléfonos móviles en una web que no está adaptada a dispositivos móviles y tenéis que estar con los deditos amplio-desamplio? ¿Qué haces? Te vas. Y si es un e-commerce, ni te cuento, es decir, no vas a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, estás perdiendo todo por no tener una web adaptada a móvil. Esto es algo que debería estar hecho hace ya dos o tres años. Realmente, la media aproximada del tráfico a día de hoy de webs en móviles, desde móviles, está en un 30%. Es mucha gente, un 30% y creciendo. Por lo tanto, no podéis dejar escapar ni un 1% de vuestro potencial cliente. Porque cada vez más hacemos... De hecho, el otro día publicó Google un estudio de cómo es el procedimiento de compra de los usuarios en España. Y demostró que gran parte del e-commerce se cierra desde un ordenador de escritorio, pero se comienza en un dispositivo móvil. Que vas andando por la calle, vas con esto, te lo reenvías al correo, te lo marcas como favoritos y luego en casa cierras. Claro, pero si no le das la opción en el teléfono móvil de verlo, te vas a otro. Porque, hombre, salvo que tengas un negocio que es monopolio, pues vale, pero no es lo habitual. Al final tenemos competencia. La mejor opción para esto es el llamado Responsive Web Design. Son diseños web adaptativos. Hacemos una única web que se adapta al tamaño de la pantalla. Antes que se hacían dos páginas web, lo que elevaba los costes, etcétera, etcétera. Entonces, en el 95% de los casos, hay casos en los que no interesa, pero en la mayoría sí, es una web que, independientemente de donde la veamos, es visible en todos los dispositivos. Como no tengo buen acceso aquí a internet, no lo puedo demostrar a tiempo real, lo que he hecho son dos capturas de pantalla de una web. Fijaos, esta es una web, como se ve en la pantalla, y lo que he hecho es cerrar la pantalla para forzar que es un smartphone, y se ve exactamente igual. Como veis, lo que se hace es que se readapta todo, incluso el menú. Aquí tenemos un menú de ratón, de clic, pero claro, cuando vamos a un dispositivo táctil, el menú tiene que cambiar, no puede ser un menú igual que ese, tiene que ser desplegable en combos. Claro, dices, vale, yo ya tengo una web, quiero hacer el Responsive Design. Depende de la web, no es que no se pueda, pero a veces los costes son bastante más elevados, e interesa hacer webs nuevas. Mi recomendación para las webs, recurrir a sistemas como WordPress, que funcionan muy bien, son bastante baratos de implementar. Implementar, nunca cojáis templates gratuitos. ¿Alguien tiene un diseño gratuito en su web? Vale, mucho cuidado con esto. ¿Regalaríais vuestro trabajo? No, nada es gratis en la vida y menos en internet. Es decir, ¿por qué hay gente que hace diseños gratis para las webs? ¿Así? ¿Porque les sobra el tiempo? Pensad que todo tiene una vuelta de tuerca. No utilicéis esos templates, esos diseños, porque normalmente llevan enlaces ocultos para temas de posicionamiento SEO, enlazados a páginas penalizadas, que lo que os puede provocar es una penalización en vuestra página. Y son ocultos, salvo que revises el código, no vas a ver que eso existe. Entonces, hay páginas, por ejemplo, hay una que se llama templatemonster.es, que tienes diseños superprofesionales por 60 euros. Y te aseguras que están bien, que no vas a tener ningún tipo de problema. Bien, ¿conocéis la pirámide de Maslow? Pirámide de las necesidades básicas del ser humano. Bien, podemos hacer una comparativa entre redes sociales que tenemos hoy y las necesidades del ser humano. Fijaos, voy a ir de la parte más baja a la más alta. La parte más baja tenemos las necesidades psicológicas, respirar, comida, agua, dormir, sexo. De momento no hay red social que cubra esto. De momento, démosle 8 años, vamos a ver como seguro que sale alguna cosa. Segundo nivel, de seguridad, personal, empleo, recursos económicos. ¿Quién la está cubriendo a día de hoy? LinkedIn. ¿Utilicáis LinkedIn? ¿Cuántos tenéis negocios B2B? ¿O sois todos hacia consumidor final? Para negocios, ¿quiénes vendéis empresas? Vuestro cliente son empresas finales. Una de las herramientas más potentes que hay. LinkedIn, a nivel de para contactar empresas. De hecho, la infrautilizamos en España y tiene unas posibilidades alucinantes. A distintos niveles. Incluso, si alguno está en búsqueda de empleo, es importantísimo LinkedIn. De hecho, cada vez más trabajos salen por búsquedas en LinkedIn. Tercer nivel, de pertenencia, amistad, familia, contactos sexuales. Tenemos Facebook y Google+. Cuarto nivel, de estima, autoestima, confianza, logros. Twitter. ¿Cuántos tenéis Twitter? Levantad la mano. ¿Y cuántos escribís habitualmente en Twitter? Hay gran parte de los usuarios de Twitter que son inactivos en cuanto a generación de contenidos, pero están ahí. Están ahí leyendo la información. Por lo tanto, al final, influyen. Y en el punto más alto de autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, los blogs corporativos. O blogs personales. Por lo tanto, podemos establecer esta relación. Las redes sociales, ¿creéis que es una evolución o una revolución? Evolución. ¿Cuál es la primera red social que conocisteis? ¿Facebook? ¿Algún antes? ¿Messenger? Friendster, no sé si os acordáis. O High Five, una que había hace muchísimos años. MySpace también, que habéis dicho. Y si os digo que la primera red social es del año 1932. ¿Alguien me cree? Es cierto. Evidentemente no virtual. Se llamaba el notificador, de Notificator. Era una máquina que instalaron en las calles de Londres en el año 32. Y era como una máquina a tragaperras. Que tenía un muro donde dejabas, de manera manuscrita en un papel, un mensaje de caracteres limitados. Y ponías en ese muro que permanecía durante dos horas para que la otra persona lo viese. Primer Twitter, año 1932. Es decir, lo que ha cambiado es... La tecnología cambia. Pero la esencia es la misma. Realmente es una evolución antropológica de cómo nos comunicamos. Fijaos, los tres deseos básicos del ser humano, ¿cuáles son? Compartir, colaborar y crear. Esto es lo que hacemos en redes sociales. Compartimos contenido, colaboramos con otras personas y creamos contenido. Creamos ideas, subimos fotos. Y esto no dista de lo que hacían nuestros antepasados de las cavernas. Donde se reunían para compartir el botín de caza, afilar herramientas y pintar bisontes en los muros de las cuevas. Exactamente lo mismo. La esencia es la misma. Insisto, lo que cambia es la tecnología que nos hace avanzar. Desde un punto de vista de comunicación, antes de los años 50, ¿cómo recibíamos la información? La radio. Es decir, las familias se sentaban en esta postura y a través de la radio te llegaba la información. Todo esto va avanzando y entre los 50 y los 90 aparece la televisión. Donde ya adoptamos otra postura. Claro, la televisión. ¿Veis la televisión? Cada vez menos. ¿Quiere decir el fin de la televisión? No. La migración de la televisión. Porque antes llegábamos de trabajar a las 8. ¿Qué hacías? Te ibas a casa, te tumbabas en el sillón y ponías la televisión. Ahora, ¿qué haces? Lo mismo. ¿Pero qué pones entre medias? Portátil, móvil, tablet. Y de hecho, estar más pendiente de lo que sucede en esta pantalla de proximidad que en la otra pantalla. De hecho, no sé si os ha pasado, pero yo tampoco veo mucha atención, pero hay programas que es divertido por lo que sucede en Twitter y Facebook que no por el programa. Es decir, realmente la diversión está ahí. Y por eso tienen esa audiencia, ¿no? Por lo que estamos llegando a un modelo mixto, ¿no? Vale. Pero, ¿qué está sucediendo hoy en día? Esto. ¿Quiere decir que estamos menos conectados que antes? Creo que estamos más conectados porque es la tecnología, pero en realidad dentro de tu actitud es mucho más separado. Realmente... Es mucho por la calle en el centro pesado y como en otro mundo no lo ponen, no se da lo bueno. Vale. A ver, realmente estamos más conectados, pero de una manera distinta. Tienen más conexión con más personas. Puedes conectarte con gente de la otra punta del mundo. Es decir, no sé si os acordáis seguro cuando, yo que sé, teníamos 14 años, te ibas a estudiar a Inglaterra y tu madre te llamaba por teléfono en el plan telefónica 10 minutos que pagaban al mes una barbaridad por hablar contigo. Esa barrera se ha roto. Skype. ¿No? Mi abuela la primera vez que vio Skype, vive en un pueblecito de Galicia, flipó. Y yo, hola, brujería. Claro, no, pero realmente es que todo esto ha cambiado. O, ¿qué hace cuando salíais con 16 años con vuestros amigos y si veis por la calle, ¿qué hacíais? O por un centro comercial, ¿qué hacíais? Hablar. ¿Os habéis fijado en qué hacen los chavales de 14, 16 años ahora? Van tres, ¿qué hacen? Van con el móvil. Van tres y van así. Incluso se están hablando por el móvil uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque están en un grupo que hay otras personas que no están en ese momento y hay que integrarlos en la conversación. Esto que nos puede parecer locuro o no, me da igual. Realmente es como el mundo está. Y ahí, como empresas, es donde tenemos que adaptarnos. WhatsApp, ¿lo utilizáis? ¿Tenéis grupos familiares? ¿De trato con clientes? Para bien o para mal, ya cada uno, etcétera, etcétera. O sea, yo no tengo hijos, pero sí tengo muchas amigas que tienen hijos. Y tienen, por ejemplo, grupos familiares en WhatsApp para llamar a sus hijos a comer. Y no es que vivan en mansiones, casas normales. Claro, yo cuando era pequeño, mi madre lo que hacía era metía un grito a comer y aparecía. No, ahora comunicación silenciosa por WhatsApp. El otro día estaba en un curso, me hizo mucha gracia, y una chica, hablando de esto, salta. No, es que WhatsApp es el demonio. Y digo, ostras, ¿qué le habrá hecho a WhatsApp esta chica? Y dice, no, es que tengo amigos que están por la noche en el sillón y no se hablan, están por WhatsApp. Y es que a lo mejor el problema no es de WhatsApp. Es decir, al final no es la tecnología, sino es el uso que hacemos de ella. Y desde un punto de vista de marketing, esto es genial. Porque tenemos a usuarios permanentemente conectados a dispositivos personales del cual estamos chupando absolutamente toda, toda, toda la información. Desde un punto de vista de marketing, que es lo que hablamos ahora. Personal, cada uno puede tener su idea. Pero a un punto de vista empresarial, es genial, maravilloso. Es decir, el marketing, este one to one que hablábamos hace años, que era falso, era imposible. A día de hoy, salvo que le hiciese por carta, a día de hoy sí podemos hacerlo. Porque la tecnología y los datos nos lo permiten, ¿no? Pero, mirad, el marketing en internet es como ligar. Es como ligar en un bar o en una discoteca y quiero que hagamos un juego. Imaginaos que salís por la noche con vuestros amigos o amigas, estáis solteros, y está el chico o chica que os gusta. Y para ligar no vais a ir vosotros, vais a tener que mandar a un tercero. Y de ese tercero dependerá que os volváis a casa solos o acompañados. Yo os voy a dar tres opciones, tenéis que elegir una. La primera, community manager. Vamos a hacer un paralelismo. El community manager es el típico amigo que habla con todo el mundo, súper simpático, que cae genial a todo el mundo. Siempre hay uno en el grupo. Dos, el SEO, posicionamiento natural en buscadores. La base del SEO es que muchos digan que tú eres algo. Es decir, que muchos te enlacen a tu web con una palabra. En el año 2002 hubo una campaña de desprestigio aquí en España contra la SGAE por parte de los blogueros. Que muchos blogueros se pusieron de acuerdo y enlazaron en sus blogs la palabra ladrones a la web de la SGAE. Tú ibas a Google, ponías ladrones, lo primero que aparecía, la SGAE. Esa es la base del SEO, que muchos digan que tú eres algo. Y luego en último lugar el SEM, es decir, la publicidad de pago en Facebook, en Google o lo que sea. Es decir, el que para conseguir las cosas paga, aunque suene mal. ¿Cuántos ponéis en manos del Community Manager en Ligue de la Noche? Levantad la mano. ¿Nadie? Vale. En manos del SEO. Hay que elegir uno, ¿eh? ¿Y en manos del SEM? Faltan manos. Vale, vamos a ver el siguiente vídeo y me decís si después de verlo seguís opinando lo mismo. Vale, aquí tenemos al primer candidato. Nadie lo habéis cogido. El Community Manager. Vale, él entra en el bar y se pone a hablar con la gente. Genera conversación. Recomendación. Y engagement, no fidelización. ¿Nos hacemos una foto y dónde la subimos? Está claro. A Facebook. Mucha conversación, pero poca conversión. El hablar solo no lleva nada, te vuelves solo. Segundo candidato. Tenemos el SEO. Recuerdo que es que muchos digan que tú eres algo. Y él entra en el bar, pero él no hace caso a nadie. Va a su bola. Tienes una serie de palabras clave que dicen que tú eres algo. ¿Y esto te genera un tráfico que viene solo? ¿Tráfico orgánico? Mucho SEO, pero falla el contenido. Os volvéis solos a casa. No hay conversión. Y por último, el SEM. El que para conseguir lo que quiere, pues recurre a pagar. Tasa de rebote del 100%. Tampoco convierte. ¿Qué sacamos como conclusión de este vídeo? Correcto. No, ninguna no funciona así. Pero en combinación necesitamos las tres. Es decir, necesitamos mezclar distintas estrategias para que funcione. Es decir, las redes sociales por sí solas no van a dar resultado. El SEO por sí solo, el SEM por sí solo. Al final, lo que tenéis que pensar es en estrategias de marketing digital integrado. Con el online y con el offline. No porque se sigue hablando de marketing online y offline. Yo eso no lo entiendo porque realmente es marketing. Para mí va todo junto. No tiene sentido el off sin el on. Y cada vez nos permite integrar más todas estas cosas si queremos obtener resultados. Mirad, hay muchas estadísticas. Esta es una empresa muy interesante. Se llama The Cocktail Analysis que emite estadísticas frecuentes sobre el uso de redes sociales en España. Evidentemente, lo hay más actual. He traído esta de abril del 2012 por una razón. Donde decía que qué canales utilizan los usuarios para informarse sobre productos. Por orden de prioridad. Me da lo mismo el sector porque al final todos comparten la misma tónica. El primer lugar, la web. Segundo lugar, buscadores. Tercero, foros y blogs. Cuartos, amigos en redes sociales. Y por último, los perfiles oficiales de las marcas. Es decir, muchísimas empresas se están centrando en esto y se olvidan de todo esto. ¿Que esto es importante? Por supuesto que es importante. Pero si tienes esto. No tiene sentido estar aquí y haber olvidado todo esto porque estás llegando a un 10% aproximadamente. Si hacemos la media. Entonces estás perdiendo absolutamente todo. También hay empresas que dicen, no, yo no tengo página web porque ya tengo Facebook. Muchísimo cuidado con esto. Facebook no es tuyo. Facebook es de Facebook. Y Facebook te puede eliminar la página de fans cuando le dé la gana. Literal. Sin darte explicaciones. Porque se equivoca. Porque has cometido alguna irregularidad de las 2 millones de normas que cambia cada 2 por 3. Y has perdido absolutamente todo. Es decir, intentad generar la comunidad en entornos donde vosotros seáis capaces de manejar. Y no perder. Facebook está bien, pero Facebook... ¿Os estáis cansando de Facebook? Hay un agotamiento en Facebook. Ya latente desde hace un año y medio aproximadamente. Donde estamos en Facebook porque tampoco hay otra. Yo le calculo fuerte a Facebook en España al menos 2-3 años máximo. Pero ahora está en su punto mejor. ¿Por qué? Porque está prácticamente todo el mundo. Hay 24 millones de españoles en Facebook. Más del 50% de la población española. Y donde te permite llegar exactamente al cliente que quieras. Es decir, olvidaros en sí de lo que os decía de acumular fans, de la fanpage, etc. Y centraros en hacer pruebas pequeñas con la parte publicitaria para llegar al cliente que queréis. Ni más ni menos. Si al final el cliente es pequeño, a un coste de 0,20, 0,30 céntimos de euro. Es donde está la conversión realmente de toda esta parte. Si os diesen una sola oportunidad de hacer una pregunta a una de estas 6 personas, ¿a quién se la haríais? ¿Por qué? Porque es diferente. Para mí esto representa la empresa general en España. Es decir, muchas empresas que venden más o menos el mismo producto, más o menos al mismo precio, más o menos con los mismos servicios. ¿Por qué vas a elegir una y no otra? Tienes que ser diferente. Hacer las cosas de manera distinta. Yo os le preguntaría a este, aunque sea para preguntar por qué estás boca abajo. Claro, dices, muchas veces nos da miedo hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué os da miedo? Miedo de equivocarnos, miedo al cambio, ¿no? El salir de esta zona de confort de, a ver si meto la pata. Y también porque culturalmente, empresarialmente hablando, se nos penaliza por el error. Cosa que nunca he entendido, porque realmente para avanzar hay que equivocarse. Es que no hay otra. Es decir, y cada vez más. Yo ya, a lo largo de estos años, se saca una métrica. De cada diez acciones que hacemos, ocho no me funcionan. Pero dos sí. Y esas dos son gracias a otras ocho que te han fallado. Es que no queda otra. Es dar tres pasos, retrocedes dos. Pero el resultado de esa ecuación matemática es que has avanzado uno. Si ni siquiera das esos tres pasos, te vas a ir retrocediendo dos pasos y te irán comiendo terreno otras personas. Por lo tanto, se trata de probar, de hacer cosas totalmente distintas. Ser disruptivo. ¿Que habrá gente que no le guste? Por supuesto. Pero céntrate en la gente que le gusta. En la gente a la que tienes que llegar. Porque si no, al final, estarás aquí. Y realmente está cambiando todo. Como decíamos, la manera en la que los consumidores y nosotros mismos hemos cambiado, como compramos. El showrooming. ¿Conocéis todos lo que es el showrooming? Algo que hacemos todos. Solo que, como nos gusta dar nombres a las cosas. Pero vas a una tienda física, coges un producto y antes de comprarlo miras por internet el precio. Y te lo compras online o en otra tienda que está más barato. ¿Habéis hecho esto o no? Esta es una práctica cada vez más habitual y que está generando problemas bastante grandes en muchas empresas. ¿Por qué? Porque al final llegas y dices, oye, tengo este mismo producto en otro sitio. Hay una herramienta muy buena de showrooming. Se llama... Joder, se llama. Se me ha olvidado el nombre. Luego os lo diré que me acordaré. Que te permite escanear el código de barras y te dice dónde está más barato ese producto. Yo recuerdo hace unos meses, estaba en Almería y necesitaba comprar una aspiradora. Y donde estaba había poquitas tiendas. Entonces fui y cogí y dijo, yo no sé muy bien el precio, pero a mí me parecía muy caro eso. Cogí, escaneé el precio de barras y me salía mucho más barato en otros sitios. Digo, voy a esperar. Entonces, al final, esta es una práctica muy habitual. Es decir, vas, tocas y compras. O vas a una tienda porque quieres comprar una cámara de fotos y hay cosas que te gusta verlas, pero luego la misma cámara de fotos de la marca Canon la tiene un 40% Canon en su web de descuento. ¿Dónde la compraríais? Está claro. Por lo tanto, fijaos cómo está cambiando todos estos procesos. Para mí, uno de los mejores ejemplos, porque hay empresas, por ejemplo, grandes que dicen, no, yo soy intocable. Mentira. Cualquier empresa cae. Blockbuster. ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿Os acordáis de esta cadena de videoclubs? Es el claro ejemplo de una empresa que tenía el 75% de cuota de Merckay y desapareció prácticamente en la noche al día, por no adaptarse a los cambios. Llegó Netflix y otras plataformas y se la comieron. O, ¿cuántos compráis un CD de música físico al mes? ¿Podéis levantar la mano? CD de música, ¿eh? ¿Hace 10 años? ¿De dónde sacáis la música? No se está grabando esto, no hay problema. ¿Cuántos tenéis Spotify? ¿De pago? Somos medio millón de españoles que pagamos 9 euros y pico al mes por tener toda la música que quieres en algo que va siempre contigo, que es tu teléfono móvil. Y cuando vas al trabajo, cuando vas al gimnasio, a correr, en el coche, por 9 y pico. Pero en cambio, la industria discográfica sigue sacando el último CD de Vival con libro triple, imágenes inéditas. Si es que me da igual, ¿qué hago yo con un CD? Si en el iPhone no me entra. Y los ordenadores nuevos no llevan ni lector de CDs. Es otro de los claros ejemplos de falta de adaptación de una industria en este caso al cambio del usuario. Es decir, nosotros no podemos manejar. Tenemos que fijarnos cómo se comportan nuestros usuarios, si son chicos de 18, de 16 o de 45 años. Me da igual cómo se comportan para adecuarnos a ello. En definitiva, hay que ser diferentes. Gracias. 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 Muchas alternativas que con poco dinero podemos hacer pruebas. Si vemos que funciona entonces a lo mejor ya puedes hacer una inversión, ¿no? Pero toda la parte de e-commerce es muy, muy importante además medir absolutamente todo porque va directamente condicionar los resultados y las ventas que tengas, ¿no? Pero hay un concepto que las empresas todavía nos cuesta entender y es esto. ¿Creéis que el poder lo tiene el usuario por encima de ninguna empresa? Totalmente. No hay empresa que pueda con el poder de la suma de los usuarios. Es decir, tenemos ya numerosos casos de, a través de redes sociales, desbancar empresas o tirar por tierra programas de televisión. ¿Os acordaréis del caso de la Noria de Telecinco? Uno de los casos de un programa prime time de máxima audiencia de la semana con un 25% de cuota de share salvado por la noche. Comenzó por un tweet. No sé si todos conocéis todos el caso, lo que sucedió. Este es el programa, este fue hace tres o cuatro años, que presentaba Jordi González y llevó a uno de los asesinos de Marta del Castillo. Perdona, a la madre de unos asesinos de Marta del Castillo cobrando 10.000 euros por esa visita. Claro, hubo un usuario, concretamente fue Pablo Herrero, es un periodista de Madrid, que lanzó un tweet diciendo que era vergonzoso que las marcas patrocinase un programa que estaba pagando a la madre un asesino. Se empezó a montar un revuelo en redes sociales brutal que llevó en pocos días a que las principales marcas publicitarias de ese programa, El Corte Inglés, Campofrío, empezasen a quitar la publicidad, hasta que pocos meses después se quedó sin publicidad y el programa cerró. Es decir, al final no hay poder que pueda con todo esto. Y esto a las empresas nos lo tenemos que meter en la cabeza. ¿Habéis oído hablar de la ley SOPA? ¿La ley SINDE? Lo mismo, esto es en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando salió esto hubo una repulsa global en Estados Unidos, fijaos. ¿Por qué? Porque no podemos controlar a los usuarios en Internet. No se puede controlar a los usuarios. Simplemente el hecho de intentarlos va a llevar a un problema, ¿no? En repulsa a todo esto, Wikipedia cerró durante 24 horas su página poniendo imagínate un mundo sin conocimiento libre. Es decir, al final muchas veces que estamos intentando frenar todo. ¿Qué está pasando con la economía colaborativa? ¿Qué está pasando con BlaBlaCar? ¿Con Airbnb? Que hay una parte que se sienten atacada, pero realmente los usuarios siguen usando esos sistemas. Por lo tanto, no vamos a conseguir cambiar eso. Es buscar cómo adaptarnos a todo este proceso. Google también tapó durante 12 horas su logotipo. En rechazo a toda esta norma, ¿no? Y salieron noticias como Anonymous bloquea la web del FBI de la SGAE tras el cierre de Makeup Load. Anonymous, ¿no? Esta red de hackers mundial, que hace auténticas barbaridades, la mayoría de ellas delitos, auténticas, brutales. Pero si son capaces de tirar por tierra una de las webs más seguras de este planeta, que es la del FBI, ¿qué no van a hacer con tu empresa? Por lo tanto, siempre buscar en poneros del lado del usuario, ¿no? Pero antes hablamos de esto. ¿Qué sabe Google de vosotros? ¿Cuál es para vosotros la empresa más poderosa del planeta? Google. Google sabe de vosotros todo. No solo por lo que buscas, sino... Seguro que alguna vez habéis buscado algo en Google, le habéis preguntado a algo en Google que no le habréis dicho a nadie. ¿O no? Seguro. Ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a tu pareja. No, no. ¿Esto cómo se va a decir? Pero a Google sí. Y Google lo sabe. Y Google sabe que tú empiezas a escribir algo y te arrepientes. Borra, 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 borra. Lo sabe. Sabe absolutamente toda esa información, ¿no? Pero es que, además, Google sabe dónde estáis en cada momento. Y esto es lo que os comentaba antes. ¿Conocéis Google Dashboard? Google sabe, segundo a segundo, dónde está. Quería haceros una muestra, porque yo cogí el avión esta mañana de Madrid, de cómo me ha trazado todo el recorrido de Madrid aquí, pero es que me he quedado sin internet y no me ha dado tiempo, ¿no? Pero os pongo otra captura. Esto lo podéis ver entrando en google.com barra dashboard, logueados con vuestra cuenta que tengáis de Gmail, ¿no? Y esto es lo que aparece. Por día de la semana te traza absolutamente dónde estás. Tanto si es a nivel... Es decir, porque has cogido un avión y te has ido a una ciudad a otra, como si es dentro de una localidad. Pero segundo a segundo, en cada hora te va diciendo a las dos, te amplía el mapa y te va haciendo el recorrido. Por la calle que has ido, absolutamente todo. ¿Da miedo o no da miedo esto? Y esto lo podéis comprobar. Claro. Ahora, me voy a la parte que me gusta, de marketing. Brutal. Es decir, saber que... Saber, porque además sé quién eres. Saber que esta persona ha estado a tal hora en este sitio, en esta calle en concreto, donde hay una tienda enfrente y que además lo hace con una recurrencia de X tiempo, es brutal. Eso es de lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Habéis oído hablar de los Bicons? Los nuevos dispositivos de tecnología Bluetooth 4.0. No Bitcoins. Bicons. Vale. Esta es una nueva tecnología relativamente barata, que es muy útil para comercios offline, para vincular con el online. Son unos aparatitos que nos permiten mandar mensajes a los teléfonos móviles de los usuarios cuando están en determinado sitio. Os voy a enseñar uno, porque me he traído varios, que estamos haciendo pruebas. Mirad. El aparatito es una cosa tan sencilla como... Esto. Era. No, no, sobrevive... Bueno, mirad, si lo vemos. Mirad lo que es, si no tiene nada. Si es más pila que otra cosa. Es una pila con un circuito y... este aparatito. Y estos aparatitos, que es una tecnología Bluetooth 4.0, lo podemos colocar, imaginaos, en la... No sé. En la entrada de la tienda. Y definir que mande un mensaje a cierta persona cuando está a 20 metros, a 2 metros, a 3 metros, absolutamente a todo. Y coger toda la información que hay de ellos. Hay varias opciones de esto. Se puede hacer de manera masiva o de manera selectiva. Yo soy partidario de hacerlo de manera selectiva. Donde al final puedes trabajar con una aplicación móvil y segmentar absolutamente todo. Pero imaginaos que tienes un bar y resulta que sabes que es usuario... Porque coge la información directamente del wifi de los teléfonos móviles. Sabes que es usuario es la segunda vez que viene a tu bar en esa misma semana. Nada más entrar, se le manda automáticamente una oferta. Hola, Jonás. Como es la segunda vez que vienes, tienes una cerveza al 50%. Ostras. Y esto es tecnología que todavía está funcionando en pocos sitios, pero realmente es tecnología relativamente barata y que permite hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. ¿No? Vale, alguna pregunta está aquí. Y en la calle. Os cuento un experimento que se hizo en mayo del año pasado en Londres, en el barrio financiero. Hay 100 papeleras colocadas en el barrio financiero como estas, que llevan unas pantallas que estoy viendo. 11 de ellas llevan un sistema de traqueo de información de los móviles. Que lo que hace es coge datos de todos los móviles que están pasando ahí, en un radio de acción a 100 metros. Pero coge datos. Hubo varias repulsas porque había gente, varias asociaciones de protección de los derechos se quejaron. Esto es legal. Porque lo que coges es información, pero no sé quién es. Es decir, yo cojo la información de tu móvil, pero no sé quién eres tú. Sé que te gusta esto, esto, esto. Entonces, ¿qué se hacía? Te cogía la información y cuando pasabas por delante de la papelera con esta pantalla te mostraba publicidad que te iba a interesar. Claro, si yo cuando te muestro esa publicidad te mando automáticamente un mensaje y te digo logéate con Facebook y tienes un 20% adicional, ahí ya sí, te cogió todos tus datos. Entonces, al final, es un poco por dónde va toda esta tecnología, ¿no? Pero lo que es importante es que el poder de recomendación es básico. Las estadísticas nos dicen que el 78% hacemos caso a recomendaciones de otros que no conocemos. No es vuestro padre, vuestro hermano, vuestra prima. Es gente que no conoces. Vas a Google, buscas comentarios y te fías de ellos. Y realmente te condicionan en el proceso de compra. Este es un estudio que dice cuál es nuestra confianza en las distintas formas de publicidad. Fijaos la primera cuál es. Recomendaciones de gente que conozco. Ha subido del 2007 de un 78% a un 84%. Gente que conozco. En segundo lugar, las webs de las marcas. Y tercer lugar, contenidos y opiniones de usuarios puestos online. Lo que más confianza genera. Es decir, ni la publicidad corporativa ni absolutamente nada, ¿no? Imaginaos que vais a comer a un restaurante. Esto es un ejemplo que he cogido, ¿eh? Cualquiera. Se llama el foro. ¿Iréis así de repente o miráis antes? Miramos, ¿no? Por si acaso. No sea que se coma mal. Vale, yo busco el foro y en segunda posición, primero su web, segunda posición, esto. Y digo, vale, voy a ver opiniones de los clientes. Y empezamos. 70 opiniones. Perfecto. Primera, un desastre y un atraco. 4 de mayo del 2014. El pasado 23 fui a Toledo que estaba a tope porque era festivo, etcétera, etcétera. Soy invisible o el camarero ciego. Atraco a las 3. Te sientas, te atracan y te vas. Está con creatividad. Ladrones. Estafadores y cerdos. Precaución, chorizos sueltos. Iréis aquí. ¿Sabéis si esto es cierto? No lo sabes. Puede estar manejado totalmente, ¿eh? Y esto realmente está afectando en tu cuenta de resultados de tu negocio. Yo no sé si es cierto o no, ¿eh? No he estado en él, pero ni lo probaré por si acaso. Pero eso es lo que nos pasa, es que no lo probaré. Entonces, ese restaurante puede verse perjudicado. No, de hecho, se verá perjudicado por todo esto y le puede llevar al cierre. Claro, esto es lo que entramos dentro de la parte de gestión de tu reputación. El problema es que muchas empresas no nos encargamos de crear nuestra reputación y dejamos que terceros nos la creen. Esto. Por lo tanto, los medios sociales nos ayudan también a generar esa reputación, ¿no? Pero claro, ¿alguno tenéis algún problema de reputación en vuestra empresa? Que ponga algo en Google que no debería poner. Vale. Claro, con todo esto nos hemos convertido en prescriptores. Fijaos, si algo nos gusta, lo recomendamos. Y si no nos gusta, no lo recomendamos. Pero esto es cierto. Es decir, cuando algo os gusta, vais corriendo a Facebook y lo decís. Y cuando se han hecho una faena enorme, nos falta tiempo. Claro, entonces, desde un punto de vista de empresa tenemos un problema. Porque, joder, yo hago bien las cosas y nadie habla bien de mí. Pero un día que hago algo mal, joder, porque todo el mundo tenemos fallos o tienes un mal día, me ponen verde. ¿Cómo hacemos para conseguir comentarios positivos de vuestros clientes, ideas? Mucho cuidado con la parte de los regalos, sobre todo por percepción de marca. Es decir, yo no soy muy partidario de las promociones y estas cosas de manera constante. No sé, se me viene a la cabeza, la marca Citroën. ¿Concebís los anuncios de Citroën sin un 30% de descuento? Si llevan ofreciendo descuento desde que yo era así de pequeñajo. Es decir, entonces, el día que nos pongan, no le voy a comprar esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque creas una... Está, por ejemplo, pasando algo mucho, no sé si sucede aquí también, pero son con las aplicaciones estas de restaurantes, como el tenedor y todas estas, que están creando un problema muy grande en tema de restauración. ¿Por qué? Porque estás yendo a restaurantes al 50% de precio. Entonces, te estás acostumbrando que ese restaurante lo estás posicionando en tu mente con ese precio. De tal manera que no... Es decir, por ejemplo, a mí me encanta la comida japonesa y para mí uno de los que más me gusta es el japonés que hay en el Bernabéu, en Zen Market. Entonces, siempre por el tenedor está al 50% de descuento. Y yo siempre he ido al 50% de descuento. Claro, el día que no esté, me va a parecer caro. No vas. Y es un tema de posicionamiento, ¿no? Es un problema. Más ideas. ¿Qué haríais? Sí. ¿Tú votarías así porque sí? Sí, pero... Si me lo ponen a la marca del mundo, si me lo ponen a la marca del mundo, si me lo ponen a la marca del mundo, si me lo ponen a la marca del mundo, si me lo ponen a la marca del mundo. Vale. ¿Habéis reservado hoteles con booking? Sí. ¿Qué te hace booking al día siguiente de los dos días de haber ido a un hotel? Sí. Vale. Para que dejes una opinión sobre ese hotel. ¿Normalmente la contestáis? No. ¿Por qué no? Y has podido salir encantado de ese hotel, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no te han cogido en el momento que te debían coger. Porque a lo mejor ha sido el fin de semana y llegas el lunes a la oficina, estás hasta arriba de emails y no tienes tiempo para hacer eso. Pero si te cogesen en el momento adecuado, cuando estás saliendo del hotel, que has salido encantado, ahí a lo mejor sí la harías. Por lo tanto, intentar coger esa información en ese momento. Vale. ¿Pero cómo conseguimos eso? Jugando con las expectativas de los clientes. Esto es como lo de las películas. Es decir, te dicen, vete a ver la última película de... No sé. La última. La que sea. La de Angelina Jolie. Que es buenísima tal. ¿Vas a verla y qué pasa? Pues no es tan buena. O al contrario. ¡Buah! No la veas lo peor que he visto desde que nací. Pues voy a ir. ¿Ves? Y sales alucinado y dices, madre mía, qué peliculón. ¿Qué ha pasado? Te ha acondicionado previamente y en base a eso tu percepción ha cambiado. Vale. Traduzcamos eso a una empresa. Hoteles. Fijaos que todos utilizamos. Vas a un hotel. Entras, subes a la habitación. Está todo bien. Todo limpio. Te vas al día siguiente. Te han tratado genial. ¿Recomendarías ese hotel especialmente? Especialmente no... Pero no te ha tratado más. Te ha dado lo que esperaba recibir. Vale. Vas a otro día a otro hotel. Subes y nada más entrar en tu habitación te encuentras encima de la cama una tarjeta que te pone bienvenido señor García por ser su primer día le regalamos 20 minutos de masaje en nuestro spa. Mira la sonrisa que se me pone a mí en la cara. Si eso me pasa. Y la probabilidad de que yo coja mi teléfono móvil y lo ponga en Facebook o le haga una foto y lo suba es elevadísima. Y a partir de ahí mis amigos dirán, joder, qué suerte, qué hotel es, qué tal, tal, tal. ¿Qué han hecho? Jugar con tus expectativas. Darte algo que tú no esperabas recibir. Pero no solo en el online, sino en el offline. Porque cuando yo sepa que alguien va a ir a esa ciudad, le diré, oye, vete a este hotel. ¿Qué? Y, a ver, evidentemente tiene que ir coherente. Si luego te tratan fatal, pues no tiene sentido, ¿no? O... ¿Qué sucede? No sé, esto no sé por qué es una cosa que sucede generalmente en España. Cuando vas a un hotel y hay un albornoz. ¿Qué os apetece hacer? Este es común, ¿no? El cleptómano que todos llevamos dentro, no sé por qué nos sale, te lo quieres llevar. No te lo llevas, pues, porque la razón que sea me lo van a cobrar, porque qué vergüenza como me paren, etcétera, etcétera. Pero quieres llevártelo. Vale, imagínate que llegas al hotel y te encuentras el albornoz encima de la cama y te pone, llévatelo, es para ti. ¿Qué vale un albornoz de los chinos? Me da igual. Es decir, fijaos el coste de esa sensación. Nunca me ha pasado, yo estoy esperando a ver que me pase. Pero lo más parecido que me pasó fue el año pasado en Londres. Fui a un hotel que hay allí, que os lo recomiendo. Se llama M-City SEM. Es un hotel tecnológico nuevo que hay, súper chulo. Y nada más entrar, entro en la habitación y veo en la mesa de escritorio donde pones el ordenador y esto, un lápiz a lo lejos súper chulo. Y lo veo y digo, joder, no me lo voy a poder llevar. Además, iba por un tema de empresa. Lo cojo y ponía un mensaje de, llévatelo, es para ti. No os podéis imaginar la ilusión que me hizo. Un lápiz. ¿Qué hice? Lo cogí, le hice una foto y lo tuiteé y etiqueté al hotel. En menos de cinco minutos el hotel me contestó. Eso era lo más grande que he vivido yo en la historia. Claro. Entonces, la sensación que me ha quedado a mí ese hotel, luego el resto estaba muy bien. Ha sido brutal, pero por esa tontería. Otra vez que me pasó en otro hotel aquí en España, no me acuerdo dónde fue, que como una hora antes de llegar me mandaron por Twitter, me etiquetaron, ya tenemos preparada tu habitación. Como es distinto al resto, te llama la atención y te genera un buen recuerdo de marca. En definitiva, al final es jugar con emociones, jugar con sensaciones y jugar con las expectativas de los clientes. Las redes sociales no son más que medios que nos van a permitir llegar a ello, pero al final todo evoluciona. Importante, como decía, la parte de la web y definir estratégicamente qué queréis conseguir. Os puede llevar tres, cuatro, siete días, me da igual. Pero eso os va a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Pues nada, ha sido un placer. Como os dije, tendréis la presentación. Al final están mis datos. Si en cualquier momento, pasen seis meses, tenéis cualquier duda, algo no se parece a lo que os he dicho, que será lo que pase, porque las plataformas cambian, me escribís. Siempre contesto. Si a veces es tarde, es porque me cogéis de viaje alguna cosa de esas. Y nada, pues mucho ánimo y por lo menos hacer cosas para conseguirlo. Gracias. Gracias. Gracias.